¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandra Aldao, soy la guionista y directora de un musical Mírame de Frente, dedicado a defender los derechos de los animales. Los esperamos a todos el 21 de abril a las ocho y media de la noche en el Auditorio de Valleseco. Y aquí estoy con uno de los protagonistas, Kevin Carvallo, que como ven interpreta al toro, al sacrificio y la muerte del toro. Exacto, por la defensa de esos animales, que luchemos todos juntos y les invitamos a que vengan que van a disfrutar muchísimo. Un saludo. Gracias, los esperamos. Mírame despacio, mírame en el alma, como yo lo amo. Soy tu semejante que tiene de extraño, si yo soy un perro y tú un ser humano. Mírame despacio, mírame de frente. Mírame. Mírame. Mírame.